de las carreteras se convierten en el escenario de una serie de accidentes. Vamos directamente a conocer los detalles de lo que ha ocurrido sobre la aldea Champona en la ruta al Atlántico, kilómetro 277, como usted puede observar claramente en las imágenes. Hablamos de una triple colisión donde los protagonistas es, bueno, tres camiones, tres transportes pesados. Vamos a enlazarnos ya con Carlos Cruz para que nos dé más detalles al respecto. Carlos, buena tarde, le escuchamos, adelante. Buenas tardes, amigos de TNN, quiero darles a conocer información importante de este accidente que ocurrió aproximadamente hace 45 minutos en la ruta al Atlántico, kilómetro 277, aldea Champona, jurisdicción de Morales y Zabal. En este tramo carretero, la lluvia y el pavimento, lo liso del pavimento, hizo que estos camiones chocaran al estilo carambola, los tres camiones. Lastimosamente, uno de los pilotos fue el que recibió el impacto más fuerte y fue trasladado por los bomberos voluntarios al hospital de la ciudad de Japón. La semana según el reporte que tenemos de los policeros voluntarios de Puerto Barrios es que el señor Edgar Enrique López, de 51 años de edad, manejaba el cabezal color azul que se dirigía desde Morales hacia Puerto Barrios a dejar el contenedor de bananos para poderlo trasladar al extranjero. Esa es la información que se tiene hasta el momento de esta triple coalición que se originó hace 45 minutos aproximadamente. Solo una persona resultó con una pierna quebrada y golpes en diferentes partes del cuerpo. Es la información que hasta el momento se da a conocer. Carlos, por supuesto, ya lo decía usted, la principal causa es el asfalto mojado a consecuencia de la fuerte lluvia que se había registrado minutos antes. Ahora bien, estamos hablando de una persona herida, pero obviamente el vaso está completamente bloqueado, lo podemos observar claramente en las imágenes que usted nos ha enviado y nos está compartiendo. ¿Existe alguna ruta alterna que pudiese utilizar? Porque también observamos que ya se empieza a presentar la larga fila de vehículos, probablemente por alguna finca, algún extravío. Carlos, ¿o definitivamente habrá que esperar que se den las labores para poder mover estos transportes pesados? Pues lastimosamente sí, habría que esperar un aproximado de una hora, hora y media para que llegue la grúa y pueda movilizar el camión, el que está cruzado en la ruta, por lo menos para poder dejar un carril de acceso y poder poco a poco bajar ese fuerte congestionamiento vial que se ha generado en el kilómetro 277. Recordemos que todo ese caos vehicular viene desde jurisdicción de Morales, kilómetro 246, donde se encontraba el bloqueo. Todos esos vehículos que venían en ese preciso momento, pues se ocasionó el accidente y quedaron varados también en el lugar. Hasta el momento está bloqueado el paseo del kilómetro 277 hasta que llegue una grúa y pueda movilizar por lo menos uno de los camiones, el que está atravesado en la ruta. Carlos Cruz, desde Morales y Zaval, gracias por ampliarnos los detalles. Ya escuchaba usted, alrededor de hora y media se va a tener que utilizar, se va a tener que esperar por todos esos vehículos que han quedado varados en ese sector mientras se realizan las labores y así se logre movilizar al menos un camión y dejar una vía libre para que pueda ya transitar. Ya lo decía, la situación se complica porque esta carga vehicular se presenta debido a los bloqueos y ahora esto más con el accidente, pues las largas filas de vehículos son evidentes. Por favor, tome las debidas precauciones, asfalto mojado en varios puntos del país.